¡Fernando! ¡Fernando con diapés! ¡Fernando con diapas! ...que nos salimos con el centro. ¡No, sugeren! ¡Habrá de mí, no, eh! Fernando, después de la entrada no hay que quedarse en el suelo, eh. Hay que seguir. ¡Coge! ¡Coge, coge, 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 coge. ¡Tú, tú, tú también, eso, Fernando! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Tú, tú también, eso, Fernando! ¡Ahora, ahora, ahora, toca! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Aprovecha, venga! ¡Eso es! ¡Mételo, mételo, eso es! ¡Hombre, dentro! ¡Sigue, sigue! ¡Está, está pegando! ¡Está, Fernando! ¡Vale, vale, 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 vale! Fernando, cuando tiene... ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Venga, venga, montate! ¡Síguelo, cae, loco! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso, eso, eso! ¡Sigue, sigue! ¡Loco, esto, chica! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale, va, va, va! ¡Vale, va, va, eh! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vale, toca! ¡Sí, sí, 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 Fernando! ¡Vale, mueve, mueve! ¡Sí, abre! ¡Hay movimiento! ¡Hay movimiento, Fernando! ¡Eso, es! ¡Vale! ¡Oh, cuidado esa boca! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, eh! ¡La boca! ¡Oh! Camina, camina para adelante ¡Pero no! ¡Ve! ¡Ve, pero no ve! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Poca la ganga! ¡Poca la ganga! ¡Abre, abre por fuera! ¡Abre por fuera! ¡Vivo! ¡Haz eso, eh! ¡Vengo! ¡Venga, que hay que marcar, eh! ¡Ahí, ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡No esperen, no esperen! ¡No esperen! ¡No esperen! ¡Arriba, arriba! ¡Bien! ¡Hay que marcar, eh! ¡Por ahí, por ahí! ¡No me queda un minuto, eh! ¡No paréis! ¡No te marcha de esto! ¡De este portante, mismo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Toca coachee! ¡Venga, venga! ¡Bien, bien! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, acá hay que marcar, Fernando! ¡Que hay que marcar, eh! ¡Vételo, véngelo, véngelo! ¡No te marcha! ¡Arriba! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Siiii, 1, 1, 1, bien. Paso, 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 paso. Si, si, pasa, pasa, pasa Fernando. Paso, paso. Sigue. Una, falta, pene, una, la última. La última, dos. Dos, 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 dos. Una, 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 Fernando. Another, 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 another. Don't give it to me. Yeah. . . . ¡Vale, vale, vale!